Me llamas Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta, de verle cada día De compartir tu cama, de domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se rachó por la ventana Y te encontró un lugar, en otra cara Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y sal a la calle Y sal a la calle Decirme que te engaña, que ya de nuestro amor, no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu cama, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo ser, para decirme que te engaña, que ya de nuestro amor, y te encontró un lugar, en otra cara. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle, buscando amor. ¡Gracias!